Bueno, tercer día de viaje y estoy en Croacia. ¿Qué rápido ha sido? Pues no. Ayer por la noche me llamó mi amiga Jasna, que es una croata que vive en Eslovenia y que habíamos quedado para ir a volar en parapente. Y hemos venido a una prueba de la liga croata, aquí en Croacia, y eso es el despegue. Esto es Buset, se llama Buset la zona, y es en casi frontera con Eslovenia, es una península que se llama Istria. Y ahora resulta que hemos llegado el despegue, no hay nadie, porque están en otro despegue. Y ahora nos vamos para allá. Bueno, ya os enseñaré después más cosas. Bueno, ahora sí que estamos en el sitio correcto. Mirad qué despegue, ¿eh? Aneles solares para una estación meteorológica. Aquí no la roban. Aquí no la roban. Aquí no hay más grande inclinador. Y... Aquí tenemos Buset. y 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 44 45 46 porque en función de la vela que tienes te hacen hacer los radios más grandes más pequeños media apúntalo esto está muy bien y los de la B el radio lo tienen más grande en todas las valijas y así tienen que hacer menos distancia eso está muy bien muy bien bueno autorizados aquí en Busset y no he entendido nada de esta es como un mini ayer está muy bien pero la térmica era muy floja y unas castañas de repente pega unos sustos y después los colatas están locos porque habiendo campos enormes allí está todo lleno de campos va y me cogen el más pequeño rodeado de cables rodeado de árboles casas bueno allá donde fueres a lo que vienes pues tiene que aterrizar aquí pero y empezamos la ruta por los Balcanes saliendo de Ljubljana la verdad la verdad es que es una ciudad super fácil porque todo carriles bicis por todas partes y y muy fácil muy fácil a ver el próximo destino es Sagrem bueno llevo unos 31 kilómetros desde Ljubljana y acabo de aducinar pepinillos me haré para este bar que se llama Mane Bar y ves que pone Welcome Bikers bueno pues resulta que como ves vas en bici te hacen un 10% de descuento y y y encima cuando les he pedido agua para para las botellines ya tienen preparada agua fresca en botellas que rellenan pero las tienen en la nevera para estos casos o sea aprended bares de España de Cataluña de donde sea de este bar eh bueno llevo unos 45 kilómetros y ya nada buscaré sitio para para acampar eh ya tengo la comida lo tengo todo gasolina para hacer fuego aquí y quemarlo todo lo único que tendré que vigilar con los osos porque no hay mucha población aquí pero alguno hay con lo que la comida tendré que dejar lejos y y a veces te encuentras cosas como esta mirar que puente más bonito de madera todo aquí ah pues ala es lo que hay eh puente de maderas puentes y cosas raras bueno aquí tenéis donde he dormido hoy eh ahora hay coches ahora hay coches pero ayer cuando yo no había nadie ayer también hay coches no había nadie encontré un sitio perfecto al lado de unas vías de tren que cada 10 minutos pasaban trenes que no hacen ruido pero es que ya era de noche y ya y no encontraba nada así que aquí pues aquí he dormido mira que tenga un montón aquí bueno por ahora la 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 vida en la carretera es muy sencilla y no no pasa nada emocionante pero mirar que carretera en la que estoy vale la carretera grande está allí en el otro lado del río y y me he salido porque es un poco asquerosa esa carretera porque eh no tiene arcén y hay bastante coche y bastante camión eh me he salido a la que encuentro una paralela me salgo y continúo por la paralela y entonces te encuentras estas maravillas estas maravillas bueno me he encontrado estaba aquí en bici y me he encontrado a unos tíos aterrizando 72 años 25.000 operaciones y continúa volando no sé quién me recuerda y miradlos y aquí tenemos un parapente que no sé si lo veis vale no sabía que existía esto así que eh voy a ir aquí a una ciudad que hay aquí a tres o cuatro kilómetros que por cierto me ha dicho que es donde nació Melanie Trump Melanie Trump es que oye el nombre y se pone cachondo el tío y y buscaré un hotel y mañana intentaré volar bueno esto es eh Lisca y y y ahora y ahora intentaré llegar aquí al pueblo donde tengo la bici porque no puede hacer un gran vuelo estoy solo más solo que la una no ya no hay hoy decían que era malo el día es espectacular mirad espectacular que no hay que 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 toque rick y que no hay no hay ni que no hay Allí detrás está el despegue y he tenido que remontar en la nube esa para poder llegar aquí, ya que el aterrizaje oficial está allá, a unos 5 km andando, y he preguntado si podía aterrizar aquí, o no sé, ya si tengo allí la bici, así que menos mal, menos mal que estas nubes me han salvado y ya está, ¡hala! Bueno, 7 y media de la mañana, hoy me ha tocado acampar aquí al lado de un cementerio, esto de aquí es un cementerio, y no me han molestado por la noche apenas, en Salvador han venido a trabajar unos elementos, nada, aquí es el campito, Ahora estoy bien situado porque aquí tengo una gasolinera, para hacer mis cositas, y ese edificio de allí es un supermercado, que ayer ya vi que había cositas interesantes para almorzar. Bueno, estoy a punto de llegar a la frontera con Troasia, voy por una carretera paralela con la autopista que está aquí, y una cola de camión espectacular, y bueno, no sé, según el Google Maps, yo puedo pasar por otro sitio, pero, a ver... ¡Cantamba! ¡Theá la frontera! ¡Aspanías! ¡Gracias! ¡Cátalonia! ¡Cátalonia! con bicicleta o...? estoy en Ljubljana Ljubljana? sí y dónde vas ahora? a Zagreb y luego Belgrado Belgrado con bicicleta? sí no con tren o bus no, 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 no gracias gracias ahora la Navata hola estamos en Croacia venga tenía un hambre que me moría no sé cuántos llevo el kilómetros pero aquí en Croacia y... pues nada me paro en un super me he comprado unos nuggets y... y me los está haciendo ya en la segunda ronda hay que... bueno continuamos he entrado en Zagreb y he entrado por una zona de... de industria no sé si será siempre así pero... vamos, comparado con Eslovenia como la luz y el día no, la luz y la noche el día y la noche porque es un poco todo más... como si les faltaran 10 años como si les faltaran 10 años para Eslovenia y... pues bueno, no está mal, eh ala me quedan 7 kilómetros para el... para un hostel y... 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 Gracias.